Música Buenas tardes a todos Estoy muy, para empezar, muy agradecido con todos ustedes cada uno de ustedes que está aquí apoyando esta causa lamentablemente me tocó a mí, son cajes del oficio pues me pasó haciendo lo que más amo igualmente quiero agradecer a todos los que se sumaron cada un elemento, a los promotores, a mis brigados, a tres caídas a Big Mass, a mis carrales de más lucha a todos los medios que están aquí, muchas, muchas gracias y pues no me queda más que agradecerles y recompensarles a todos ustedes en recuperar mi chingón y seguir dando excelentes luchas porque ustedes lo merecen y aquí está la prueba de todo el cariño que les tengo y que ustedes me tienen muchas gracias y pues a disfrutar la función ¡Bien! 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 ¡Bien!